... Cita hoy desde el lunes para hablar de los resultados electorales, para comentar la noticia del día, evidentemente, ese triunfo a nivel estatal de una amplia mayoría para el Partido Popular y los resultados que también tienen su reflejo en nuestra provincia y en la comarca de La Loma como ejemplo significativo. Hablamos esta noche con José Ruiz, él es el secretario general del Partido Socialista de Torre Perogil, nos acompaña hoy aquí. Buenas noches, José Ruiz. Buenas noches. Representa uno de los municipios de la comarca de La Loma donde el PSOE ha logrado mantener las cifras, salvar los muebles, si me permite el término coloquial, igual que decía otros municipios de la comarca. Los resultados además apenas distan unos 70 votos menos que los alcanzados en las municipales. Supongo que satisfacción en este sentido, José. Bueno, satisfacción por los resultados obtenidos dentro de nuestro municipio, en Torre Perogil, pero un malestar general por la situación de los datos a nivel nacional. Si nos centramos en Torre Perogil, tenemos que decir, como bien comentabas, que efectivamente dista poco de los resultados obtenidos en las elecciones municipales. Y creo que hemos aprovechado la tendencia favorable que arrancamos en las elecciones municipales. Y creo que también tiene mucho que ver el trabajo que a mi entender estamos haciendo en el ayuntamiento. Creo que estamos haciendo un trabajo serio y responsable que la ciudadanía está valorando. Y por eso, pues bueno, solamente habían transcurrido cinco meses desde las elecciones municipales. Y creo que la gente de Torre Perogil está contenta con el trabajo del PSOE en nuestro pueblo. Representáis, además, municipios, decía, como Sabiote, como Ruz, Torre Perogil, es el caso del que también hablamos. Al frente hay gente joven, personas con experiencia, pero caras nuevas, caras jóvenes. ¿Creéis que esto ha tenido algo que ver? El hecho de que seáis nuevos, digamos, en la política animada, la gente a votar al PSOE. Bueno, yo creo que la clave está en el trabajo que se está desarrollando. No porque una cara sea más nueva o más vieja debe de influir directamente en el resultado de las elecciones. La gente, lo que quiere, la ciudadanía, lo que quiere es que se le ofrezcan ideas, que se le ofrezcan proyectos. En este caso, coincide que tenemos caras nuevas con proyectos nuevos. Y quizás la ciudadanía muchas veces lo que espera de nosotros es eso, que haya cosas nuevas a las que se le puedan ofrecer. Nosotros, en el Ayuntamiento de Torre Perogil, tenemos una máxima en nuestra forma de gobernar, que es contar mucho con la gente, ofrecer participación a la ciudadanía. Y en ese sentido, pues, tengo que decir que coincide con las reivindicaciones que se están haciendo por parte de movimientos ciudadanos a nivel nacional, si valoramos o tomamos, entendemos algunas posturas, como pueden ser el Movimiento 15M, donde se habla de una modificación, de una regeneración del sistema democrático. Nosotros entendemos, desde el Partido Socialista, en Torre Perogil, que esa modificación del sistema democrático pasa por una mayor participación de la ciudadanía. Nosotros estamos llevando a cabo un programa de participación ciudadana que compagina la democracia representativa, que es la que está reglada y la que cada cuatro años elige a sus representantes, con una democracia participativa, donde la gente pueda participar de forma directa en los asuntos que les preocupan y que les ocupan. Por eso, hemos puesto en marcha este programa de participación ciudadana que ofrece la posibilidad a la ciudadanía de participar en distintos asuntos. Puede ser que se han creado las mesas de la cultura, la mesa por el emprendimiento, la mesa de deportes... Es decir, un espacio de participación donde el ciudadano pueda participar y decidir en los asuntos municipales. Esto es un proyecto que incorpora el Partido Socialista dentro de sus planteamientos en Torre Perogil. A partir de ahí, creo que dentro del partido debemos de hacer un debate y una reflexión y aquellas cuestiones que se reivindican por parte de la ciudadanía, como puede ser esta, una mayor participación, nosotros debemos de ir incorporándolas en nuestros programas del Gobierno. Nosotros lo estamos haciendo en Torre Perogil y la verdad es que está funcionando bastante bien, la gente está contenta y no sé si tendrá una influencia directa con el resultado obtenido dentro de las elecciones. Ejecutiva del partido esta tarde, mañana sabremos qué se ha hablado, cuál ha sido esa valoración oficial de los datos por parte del PSOE en la provincia. Sí me gustaría conocer también, José, porque ostentas también el cargo de coordinador provincial de la agencia del voluntariado, conoces más o menos el movimiento de la provincia en este sentido, hablando además de participación. ¿Crees que en la medicina, ¿qué le hace falta al Partido Socialista tras estos resultados en la provincia a nivel nacional? Pero, citémonos, ¿en la provincia es eso? ¿Es una renovación? ¿Es un cambio? ¿Es un poco sentarse a ver qué pasa? ¿Qué ha pasado? Bueno, no nos quepa duda que tenemos que analizar los resultados de las elecciones y ver cuáles han sido las debilidades que han provocado esos resultados. Básicamente, y no hace falta tampoco hacer un análisis demasiado sesudo, el problema principal que ha arrastrado al PSOE, a los pobres resultados de su historia, de la historia democrática, ha sido la crisis. No podemos olvidar que estamos atravesando una crisis económica, pues la más dura vivida en los últimos tiempos. Y la gente, cuando se levanta por la mañana y ve que no tiene un trabajo al que dirigirse, no podemos olvidar que tenemos casi 5 millones de parados, para ellos lo más importante es eso, es que no tener un empleo, no tener algo que le ayude a un aliciente para poder hacer su vida, y lógicamente la primera necesidad para poder cubrirla es tener un trabajo, para tener un salario, y poder vivir de una forma digna. Entonces, la gente, no solamente en este caso al gobierno socialista, sino en todos los países donde está habiendo elecciones, se responsabiliza directamente al gobierno de turno. No podemos olvidar esas circunstancias, que yo creo que básicamente han sido las que han motivado los resultados electorales de la jornada de ayer. ¿Por qué? Pues porque cuando tú le ofreces a la ciudadanía, le estás planteando otro tipo de otros proyectos, la gente lo primero que quiere es tener cubiertas, como decía antes, sus necesidades básicas. Entonces, no me hables de otras cosas, lo primero que tenemos que hablar es que es de mi situación, y mi situación es que estoy parado, y que no llevo a fin de mes, y que estoy pasando por problemas reales. Y lógicamente, a quien responsabilizo, y a quien exijo una solución, es al gobierno de turno. En este caso, ha coincidido que el gobierno ha sido del Partido Socialista. Por eso es por lo que el Partido Socialista ha obtenido estos resultados. Que luego podemos entrar en otras cuestiones. Volvemos a las reivindicaciones, por ejemplo, ciudadanas del 15M. Pues bueno, el Partido Socialista, ya dentro de su programa electoral, en estas elecciones, incorporaba algunas reivindicaciones. Se planteaba la modificación de la ley electoral, se planteaba la posibilidad de legislar en favor de la adacción en pago, para que la gente, cuando tuviera problemas, y no pudiera hacer frente al pago de su hipoteca, pudiera pagar, saldar la cuenta con el banco, entregando su vivienda. Es decir, son iniciativas que se han incorporado por parte del Partido Socialista, y que son reivindicaciones ciudadanas. A partir de ahí, dentro del análisis que podamos hacer, y de las propuestas de futuro que salgan, pues para darle solución a la crisis que estamos viviendo ahora mismo, pero también una solución de futuro para las nuevas generaciones que vengan. No podemos olvidar que estamos en un cambio de época, y el cambio de época no sabemos exactamente por dónde va a salir. Ahora, el Partido Popular se tiene que enfrentar a esos 5 millones de parados que tanto ha utilizado en esta campaña. Y lo tiene que hacer a partir de ya, a partir de que tome posesión, su prioridad debe ser esa, darle respuesta a los 5 millones de parados que tenemos, porque ellos, precisamente en su campaña electoral, es lo que más han utilizado. Pero, dicho esto, no sabemos cuáles van a ser los resultados de este cambio, de esta transformación social que se está produciendo ahora mismo, no solamente en España, sino en Europa. la presión de los mercados está afectando enormemente a la solvencia de los países. ¿Y hasta dónde puede llegar esa presión? Yo, mi valoración personal es que, hasta que no haya un movimiento ciudadano que con fuerza le reclame a los gobiernos medidas que frenen la acción de los mercados, difícilmente podremos salir de esta situación. Preguntarle porque también se ha criticado, se ha hablado mucho en el momento en el que surgió esa división a vista de la ciudadanía del partido en la provincia del Partido Socialista fechas antes de los comicios. ¿Ha tenido eso también algo que ver con la situación del partido de la provincia, con los resultados electorales? Bueno, la verdad es que no es a mí a quien corresponde hacer la valoración de los problemas que puede haber internos dentro de una determinada agrupación. Nosotros tenemos nuestro ámbito de responsabilidad, en este caso en Torre Perogil y es allí donde estamos trabajando. No me gusta opinar, entre otras cosas porque no tengo la información suficiente para poder emitir un juicio con respecto a los comentarios que surgen en cuanto a divisiones de determinadas agrupaciones o determinados sectores de mi partido. La verdad es que cuando se trata de unas elecciones como estas que hemos pasado, independientemente de las dificultades o las diferencias que pueda haber entre algunos sectores del partido, creo que los socialistas somos lo suficientemente responsables y maduros en ese sentido como para obviar cualquier diferencia que podamos tener y remar todos en el mismo sentido para conseguir los mejores resultados para poder defender nuestro proyecto. Las cuestiones orgánicas tenemos que defenderlas y dirimirlas dentro del ámbito orgánico. No creo que cualquier diferencia que pueda haber en alguna agrupación haya sido determinante para volcar la balanza en un sentido o en otro. José Ruiz, secretario general del Partido Socialista en Torre Perogil, gracias por estar con nosotros esta noche y por habernos aportado esta otra visión de estas elecciones generales. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.